Durante su participación en la décima conferencia Italia, América Latina y el Caribe, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró que nuestra nación es uno de los menos contaminantes del planeta. El funcionario argumenta su aseveración en que nuestro país únicamente representa el 0.02% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero mundial. Sin embargo, somos una de las naciones más afectadas por los efectos del cambio climático. Explicó que Nicaragua ha presentado ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático cuatro declaraciones vitales para que los esfuerzos mundiales puedan revertir los efectos catastróficos del cambio climático y se pueda rendir frutos positivos. La primera vinculada a la declaración de Centroamérica y el Caribe como región altamente vulnerable a eventos climáticos, extremos donde se plantea que los países de la región centroamericana y el Caribe son impactados por eventos climáticos con mayor frecuencia en los últimos años y que por tanto, por sus características naturales como su ubicación geográfica, hay mayor vulnerabilidad. La segunda declaración está vinculada a las pérdidas y daños en la misma categoría de mitigación y adaptación, donde se afirma que las pérdidas causadas por el cambio climático ya se están produciendo en todo el mundo y que las estimaciones científicas en este sentido también ya se están produciendo. La declaración sobre la urgencia de preservar y recuperar los bosques toma en cuenta que los bosques juegan un papel esencial en la existencia de los seres vivos de la superficie del planeta y que para los seres humanos juegan un papel vital para la sobrevivencia de la especie. Por último, la declaración sobre la justicia climática con reparación toma en consideración el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y de responsabilidades históricas que rigen la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el encuentro hubo participación del señor Luigi Di Maio, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Italia. Marcos Medina, Noticias 12.